La ciudad que tiene el ojo La ciudad me tiene loco Mi cabeza va a estallar En las calles donde vivimos Están llenas de maldad No respetan, he dado sexo Oposición social No respetan, he dado sexo La ciudad me tiene loco La ciudad ya va a estallar Con sus autos y edificios Y su contaminación Cuando salgo al trabajo No quiero en metro viajar La ciudad me tiene loco La ciudad ya va a estallar Con sus autos y edificios Y su contaminación Cuando salgo al trabajo No quiero en metro viajar ¡No! La ciudad me tiene loco Mi cabeza va a explotar Cada vez se ven más guerras Y una sonrisa escasa está ¿Dónde vamos, mi amigo? ¿Dónde vamos a parar? ¡Yay! ¡Gracias! 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 Para ti, solo fui en tu vida Pobre loco, perdedor, perdedor Para ti, solo fui Trataré de seguir mi vida Y olvidar esta canción de mi dolor Esta canción Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Señora droga Que me quiere usted contar Señora droga Que es lo que quiere usted de mí Pues todo lo llega y me seduce Y después la veo partir Su cuerpo en la noche La mentira y la maldad Le envuelven sus sueños Sin realidad Y noche a noche solo llega Para escapar por la ciudad Y ya lo sé que tú estás 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 Yo ya es Señor droga No le creo yo jamás Señora droga Señora droga Que se le olvida a usted Pues a mi amigo se lo tiene Envuelto en un blanco hospital ¡Suscríbete al canal! Y el silencio me preguntará por ti Que si regresas conmigo Si mañana volverás No sé si podré decir adiós 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 Tu risa contrasta con el cielo azul Y con el rayo del amanecer del sol No sé si podré decir adiós 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 Si en la vida tú quieres ganar Solo luchando lo podrás lograr Y sin fracasar vuelve a intentar Y solo así te podrás levantar Vive tu vida, no lo pienses más Deja ya todo y ponte a trabajar No, 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 no De la reservadora Sus ojos color café Y su bolsillo rojo Yo la recuerdo Yo la amo No, 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 no No, 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 no Una carta yo leía Y un suspiro al aire mandé Era ella quien me escribía Yo la recuerdo Yo la amo No, 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 no No, 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 no Ella dijo que me amaba, pero no era verdad Me dejó sola en el mundo, yo no la olvido Yo la recuerdo, yo la amo Escucha nena y deja de llorar Que en esta vida también hay un sufrir Olvida todo y empieza a sonreír Que en esta tierra hay que vivir Y si alguna vez has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez no todo lo que brilla es oro Escucha nena y deja de llorar Mira esta vida y su felicidad Y yo por mi parte te canto esta canción Y si alguna vez has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez no todo lo que brilla es oro Sal de la tierra, de la soledad Visitarla es bueno, pero no vivir ahí Olvida todo y empieza a sonreír Y si alguna vez has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez no todo lo que brilla es oro Escucha nena y deja de llorar Escucha nena, problemas siempre habrá Olvida todo y empieza a sonreír Hei 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.